Participaron de fuego el pared, el corte de pelo del Papu Gómez. Claro, el Papu Gómez se quiso parecer a Beckham, se cortó el pelo, se reía a Messi. Esto pasó. ¿Qué? ¿Beckham? ¿Qué te reí? Le pegaste. Pero, ¿te quisiste hacer ese corte? Nah, pará, bol***, pará como Nico P, bol***, pará un poco. Pero mirá. ¿Pero vos te crees que sos igual? T***o. No, ¿qué te reí? Está parecido, t***o. Nah, pero una moral tenés, bol***o. Escuchá, ¿dónde están? ¿En la pieza? En nuestra pieza estamos. ¿En nuestra? Claro. Pero no me invitaste nunca a dormir. Te la copamos, cu. Son mentirosos porque te dije. Nah, de verdad, me dijiste. Suerte, lo mejor, para el viernes y el otro día dije yo, pase lo que pase, la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona y la verdad que siempre, digamos, la victoria de ustedes para mí también es para mí. Y estoy muy feliz que, bueno, que estén vistiendo esta camiseta. O sea, ahora de afuera que lo veo, la verdad que lo disfruto mucho y también sufro bastante, pero la verdad que disfruto mucho verlo jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre. Que eso es lo que más me gusta, que del año pasado que estuve tan juntos todavía y eso la verdad que me pone muy feliz porque siento que también yo estoy ahí, pero bueno, no estoy. Pero me pone muy feliz que esté todo bien. Bueno, gracias, chaval. Nosotros también te queremos mucho, te extrañamos a vos, a Gio y siempre están acá, sabés que siempre están presentes. La verdad que se vio Marcelo un momento muy lindo, más cuando Messi le dice nuestra habitación, involucrándolo a algún agüero. Porque él dormía con agüero, en las concentraciones. Y el que algún agüero quedó afuera de la selección por su problema en el corazón, Messi duerme solo ahora, concentra solo, pero le sigue diciendo nuestra habitación. Lo hicieron sentir parte, lo hicieron sentir muy bien. También, la verdad que un momento muy lindo, pero repito este dato, juntaron 250.000 personas viéndonos en vivo y hablaron de todo, se divirtieron, la verdad. En la previa del partido contra Países Bajos, descontracturaron un poco esta previa del partido. Bien, muy bien, ahí está, con Messi, el Kun y lo demás.